Música Bueno, pues gracias por el tiempo, por el espacio. Sabemos que Revanchista es una banda que está en crecimiento, pero la relación con el fútbol es el disparador de esta nota. Sabiendo que hace poco tocaron y tuvieron una iniciativa muy linda de que cada fanático de Revanchistas puede ver que una remera de fútbol de su club y encontrarse hinchas de Boca, de River, de Central, de Newell, de estudiantes de gimnasia, de Racing Independiente. ¿Cómo fue esa idea? ¿Cómo surgió en el escenario de la banda? ¿Y cómo reaccionó la gente, los seguidores de Revanchistas, ante esto? Hicimos tipo un censo y hubo más de 48 remeras distintas. Eso ya habla de que había diversidad. Y bueno, fue una idea muy arriesgada. Cuando dije, voy a hacer esta fecha, me dije, vos estás re loco, porque imagínate que a la primer chispa que cae, explota todo. El fútbol es muy pasional y este es un país que se plantea la división desde muchos lados y proponer algo que en vez de separar una, algo jugado. Entonces, se nos ocurrió hacer una fecha más íntima en el marquí, que es un lugar para 300 personas, y ver qué pasaba. Yo estuve toda la semana como contracturado a ver, ¿sale bien, sale mal? Porque no dependía de mí, ni tampoco de la banda, sino de que la gente concientice de que respetar la pasión del otro tenía que ser real y que tenía que hacerlo entre todos. Pasó eso, como te dije, había toda la gente que había, tenía remera de fútbol, pero había de 48 clubes distintos. ¿La más loca? Y había un hincha de Independiente Santa Fe de Colombia. Había un hincha de Crucero del Norte que era de Crucero del Norte. Y así, de todos los equipos del ascenso que se te ocurra, porque la gente venía a lucir la casaca con orgullo, ¿entendés? Y en revanchistas yo siempre digo que tengo mucha relación con la gente y generalmente hablo de fútbol, no hablo de rock. Y pasa que está el hincha de Chicago, que es hincha de Chicago, no es que es de Chicago y de Boca o de River. No, hincha de Chicago, hincha de comunicaciones, hay mucho hincha de Argentinos Junior, hay muchísimos hinchas que son hinchas de un club solo y que hablan de la diversidad de pasiones que hay en revanchistas. Entonces, esta idea le encantó a todos. Imaginate que era ver ahí en el medio del agite a hinchas de distintos clubes abrazados cantando la misma canción. Y eso por ahí, para que la gente se dé cuenta, de que por ahí nos separa una camiseta, pero nos une en un montón de otras cosas. Y en tiempos donde todo es tan reaccionario, tan violento con la política, con el fútbol, lo largo así es importante. Y también está el caso del video que filmaron ustedes, de distintas canchas fue el argentino, el cual también tuvo muy buena respuesta de la prensa, de la gente. Y los clubes. Y los clubes también que abrieron sus estadios, desde Argentinos, San Lorenzo, Clubes Marantes, Clubes Más Chicos. Te tocó firmar en La Bombonera, que para vos es especial por tu condición de bostero, pero... Sí, La Bombonera fue el puntapié inicial. Primero nos costaba conseguir una cancha. A nosotros nos invitan a tocar en La Expo Boca justo hace un año, y cuando estábamos filmando un spot ahí para La Expo, les preguntamos, disculpen así todo tímido, ¿podemos filmar algo acá? Hagan lo que quieran. Dijimos, no, tenemos La Bombonera para nosotros. Y bueno, filmamos ahí, empezamos a hacer las tomas más importantes de lo que eran los estribillos y todo eso, y después empezamos a llamar. Hola, sí, Club Huracán, sí, mira, tenemos que filmar un video. Sí, déjame ver. Mirá, la semana pasada firmamos La Bombonera. Bueno, ¿pueden venir mañana? Y entonces después era, hola, sí, Ferrocarril o este, sí, mira, tenemos que filmar un video. Bueno, déjame ver. Ya firmamos en Boca y en Huracán. Y entonces ya eran como que iban abriéndose las puertas, porque se corría la bola de que los demás equipos se iban sumando a la movida. Y cuando íbamos promediando ya la mitad de las canchas, ya los clubes se acercaban a nosotros. Por favor, tienen que venir al Boys. Por favor, tienen que venir a... No sé, fuimos a muchos clubes. Fuimos a muchos clubes del ascenso. Nos quedaron muchos afuera que nos quedó esa espina de decir, nos hubiese encantado, por ejemplo, ir a Rosario a lo que es el clásico más pasional de este país. Porque todo bien, el Boca River es Boca River, pero para mí que llegue el respetar la pasión del otro a Rosario sería importantísimo. Así que nos quedaron un par de cosas pendientes, pero creo que englobamos la mayor cantidad de clubes posibles sabiendo que somos una banda independiente y que todo se hizo a pulmón. O sea, esto era como que nos juntemos acá y que vos me acompañes a filmar y que me digan ¿Tenemos la cancha de San Lorenzo? ¿Cuándo? En media hora. ¡Vamos! ¡Espera! También tengo una anécdota muy particular En un momento Diego, que es el chico de firma, Diego Bieber me dice ¿Por qué no te subís al par avalancha? Me voy a subir al par avalancha y me quiero enganchar con los botines y me patino y me doy el fierro del par avalancha acá Me fisuré las costillas Así es todo Terminé todas las tomas El otro día no me podía mover Pero sí, tienen todas esas anécdotas También hay una anécdota que cuento yo en la cancha de Albois porque tengo una vieja historia Yo siempre viví en Monte Castro que es ahí nomás de la cancha La cancha de Albois queda en Monte Castro no queda en Floresta que fue el programa Locos por el Fútbol de Matías Martín en 1998 Fuimos a participar por el viaje egresado Eran dos arqueros del otro colegio y diez nuestros pateando y yo me mentalicé la voy a clavar al ángulo y la tiré casi a la tribuna Entonces cuando vuelvo a la cancha fue 18 años después encontrarme en ese mismo lugar donde yo había tirado la pelota a la tribuna donde mi viejo desde ese día me dice Fernando dejate de joder no podés jugar a la pelota si cuando fuiste a Locos por el fútbol la tiraste a la tribuna Entonces hice también la referencia de que menos mal que me dediqué a la música y no al fútbol porque pude volver a la cancha de Albois haciendo algo que estuvo buenísimo Pero igualmente el rock y el fútbol se hilan y si bien no es lo mismo jugar al fútbol que ser el cantante de una banda que está creciendo como revanchistas notamos es obvio que con los nombres de las canciones y al escuchar algunas letras hablas del Diego hablas de Román hablas de Martín es inevitable darse cuenta de que hablas de fútbol dentro de revanchistas de las letras y que son canciones que parecen de canchas tienen ese sonido ese guitarreo ese para adelante de canchas Yo tengo el sueño ese o sea me imagino la canción en la cancha entonces cuando yo tengo que componer una canción viene el estribillo estoy componiendo las trofas y viene el estribillo y me imagino a la hinchada cantándolo y cuando lo canto con la guitarra lo canto y me lo imagino entonces muchas veces capaz ese es el truco y estoy contando un truco muy privado de tu composición avivando a muchos pero esa es la clave de capaz mis canciones de escucharlas en la cancha que es lo más popular que hay o sea a la cancha llegan distintos géneros pero llegan las canciones que son más populares que les llegan a todo el mundo no solamente las de a la gente del género porque si puede llegar una canción de Gilda pero es una canción de Gilda que me puede llegar a mí que no escucho cumbia y puede llegar un tema de reggaetón que te puede llegar a vos que por ahí no escuchás reggaetón y puede llegar a una banda de rock como Turf y que por ahí él no la escucha o él no la escucha y todos conocemos esa canción y podrás llegar a una de revanchistas ¿por qué no? y yo me muero o sea yo siempre hice la promesa de que por más que soy de Boca si una hinchada canta un tema mío yo voy y me voy a sentar ahí y voy a ser feliz y si me muero ahí ya está, ya cumplí o sea creo que ese es el único sueño que me falta cumplir porque el que tenía era tocar en la bombonera y toqué agarré que tenía micrófono inalámbrico y en un tema que se llama El Buen Vencedor que era como la gloria agarré el micrófono y me fui a cantar a mitad de cancha y me arrodillé en mitad de cancha y dije gracias gracias yo ya cumplí de acá en adelante dejé una promesa ahí y nada pero ya está es un antes y un después de ese día así que ahora si me preguntan cuál sería un sueño de revanchistas para mí más allá de lo que tenga que ver con la música ese sería un sueño porque sería romper la barrera de la popularidad y llegar a todo el mundo en cuanto a los clubes las camisetas subiste al escenario y te pones distintas casacas de distintos clubes de países exóticas y cuanto más exóticas mejor ahora mejor todavía ¿cuáles están llegando a tu poder? y ni siquiera hablo de acá de otros lados que digas esta camiseta ¿cómo llegó acá? ¿de qué clubes te acuerdas ahora? Diego Marquich el jugador de Argentino Junior fanático de la banda vino desde Emiratos Árabes y me trajo la remera del Alguazel con el 27 y el Fercho atrás a mí eso fue buenísimo porque o sea que venga Diego que yo lo veía en el sub 20 y lo banqué como jugador que me acuerdo de esa selección en la cual yo estaba en la clase de literatura y me pasaba me pasaba por el pullover el auricular y escuchaba los partidos así mientras la profesora de literatura estaba hablando me acuerdo plenamente de esos momentos y que venga Diego Marquich y me diga me encanta tu banda y me gusta el tema salimos jugando y me quedé dije loco yo tenía 15-16 años y decía mirá que groso este pibe o todos los pibes que jugaban están ganando un mundial juvenil y nada vino y me trajo la remera del Al Wassel y fue zarpado yo la tengo ya guardada en esas que ya no uso más tengo esa el año pasado tuve la posibilidad de encontrarme a Seba Bataglia que para mí es un referente y yo tenía una remera amarilla con la franja azul del 2008 con el 5 y Bataglia y justo la llevé ese día y le digo Seba retirá la remera la firmó listo y cuándo tenés debo tener más de 400 seguro es una bestialidad si tenés más ropa de fútbol camisetas que ropa si tengo tres placares o sea uno está en la casa de mis viejos con las casacas más las más reliquias las guardo ahí después tengo uno en el estudio donde laburo y otra en mi casa tengo un amigo que se llama Leo Triesa que hoy por hoy viene antes de tocar y me dice ¿cuál querés? tiene 5.000 camisetas ¿vende camisetas? ¿tú es proveedor de camisetas? y él me dice ¿cuál querés? y le digo no sé y me dice bueno vamos a elegir entre todos y poné hace una transmisión en vivo y para Cosquín fue buenísima porque me trajo 40 camisetas hicimos la transmisión en vivo y la gente elegía cuál ganó la Fiorentina de Batistuta y yo salí salí no el Gelatis a Montana salí a Cosquín con la nueva de Batistuta y tengo una foto así con la nueva de Batistuta para mí fue terrible o sea esas cosas o sea lucir en el primer Cosquín la primera de Batistuta era una doble responsabilidad porque Batistuta para mí yo cuando se retiraba Batistuta de la selección es como que para mí la selección pasó a otro plano yo veía la selección porque quería ver a Batistuta ¿entendés? él representaba la selección en mí por ahí no llegué a verlo en Boca o en River era muy chico todavía pero para mí Batistuta era el jugador de la selección los recuerdos que tengo eran las Copas de América 92-93 que para mí ahí era mi ídolo ¿entendés? ese es mi ídolo de la selección Batistuta y después llegué a un punto donde capaz perdí la idolatría de los jugadores y de todo porque yo siempre digo que que no podés tener un ídolo que sea una persona porque es una persona entonces vos le vas a poner ahí lo vas a poner un pedestal y capaz te va a fallar hay mucha gente que lo está insultando a Tevez por lo que hizo es una persona y por ahí tuvo millones de razones para decidirse a China y hay que respetar la decisión de él como hay que respetar la decisión de Riquelme que dijo que iba a jugar hasta los 39 años y dijo no jugo más y hay que respetar la decisión de todos porque somos personas todos entonces hoy podés tener un día malo y por ahí se te cruza un pibe a mí me pide una foto y por ahí no pongo la mejor cara y va a decir mira este boludo se la creyó y no por ahí tuve un día malo ¿entendés? y pasa eso pasa me puse en el lugar de los que solemos tratar de ídolos entonces capaz mis ídolos quedaron en la adolescencia lo último para cerrar el 3 de diciembre en grupo es la gran fecha el gran partido de revanchitas antes de que termine el año ¿cómo se preparan para esa final? va a ser un grito show ¿cómo lo sienten? ¿cómo lo llevan como banda para este lindo partido? y este año fue un año muy difícil para todas las bandas muchas bandas se separaron nosotros lo sentimos eso lo sentimos que que es como que hay como un fantasma viste como te dice el fantasma del descenso que está el fantasma del descenso que se le viene a los equipos de mitad de tabla para abajo y lo sentís bueno nosotros estamos bien como banda como grupo nos fue muy bien este año pero sentimos nos dolió mucho que muchas de las bandas que amigas y no amigas se hayan separado y ver que también el país está difícil y que capaz a muchas bandas les bajó la convocatoria a nosotros no nos pasó por suerte pero no nos pasó no porque tuvimos suerte sino porque laburamos mucho este año fue el año más duro pero es el año que más más salimos adelante nos pasó de todo y salimos jugando la fecha de group va a ser como el broche de decir pudimos pudimos salvar de esta y cerrar de la mejor manera para group está todo dispuesto para que sea la mejor fecha del año para ir con todo ahí con todo el disco nuevo que ya está masticado porque la presentación del disco estuvo buenísima pero el disco había salido hacia 20 días y por más que la gente sabía todos los temas ya la gente los tomó y ya los tiene propios entonces la fecha de group va a ser increíble por esto la gente ya se va a saber todos los temas van a estar los mejores temas del primero lo del segundo lo del tercero y vamos a a estar más preparados para esa situación entonces la promesa es más que una promesa de rock y esperamos que que en este año difícil clasifiquemos a las copas para el año que viene perfecto un gusto gracias a usted que siga haciendo rock que siga haciendo rock y y y y y y y Gracias por ver el video.